aquí lo acosté otra vez porque realmente es más difícil de manejarlo cuando está con una sola mano tenía solamente una salud mano para manejarlo y él si es tan suavecito que como un bebé se va para los lados honestamente y ya se lo puse ay dios mío ya está puesto ya ahí vamos a ver mismo ya vamos a bajar pero por aquí atrás que tienes por aquí en qué precioso con esa ropa a ver usted se hizo pipí vamos a acomodarle la ropita por aquí esta repita bien buena porque si quieren tapar las manitos sabe que ese es muy muy delicado también se le puede doblar las puntitas a ver vamos a acomodarte por aquí me queda muy lindo la cámara creo que estaba más para abajo bueno ya tiene los zapatos las piernecitas ahí tapaditas aquí tiene la ropita él viene de un viaje muy largo un ratico tomó su quesita y aquí pensé que le iba a quedar más grande pero no no me quedó tan grande no ve qué pasó y si pasó y aquí está mira ese muñequito ay ese muñequito pues aquí le hice cambio porque realmente quería que lo vieran ya después vestidito también miren como lo pueden para todos lados vamos a mover sin problemas ay eso está precioso venga mucacate ay qué bello está lindo a ver si les puedo mirar por acá por aquí es que también la blusa que tengo miren estos a ver si los puedo subir para acá miren esta carita ay dios qué pasó adónde están los manitos está lindo adónde están los piecitos esos aquí a ponerte ahora una medicina y qué pasó a ver qué pasó miren la boquita lo que vamos a ver es voy a tratar de ver cómo mi hijo Stephanie le abrió la boquita para poderle ver poner su su pacifal porque está tan lindo su manito pero esto que qué difícil acomodar esta blusa mirenlo qué chulo ya vestido qué lindo a ver esos ojos tan lindos azules tienen los ojos preciosos a ver voy a ponerlo arriba sí ay tengo sueño yo creo que él tiene sueño tú tienes sueño sí está muy lindo bueno yo se los recomiendo realmente tiene buen precio y está muy lindo puede ya le dije lo puede coger a la empresa lo puede coger un baroncito y está bien bonito está lindo está precioso está preciosa bueno acostarte para acá que ya es hora de que usted se duve me guste hizo un viaje muy grande vamos a ver sacarle las manitos sí vamos a sacarle sus manitos por aquí para que esté cómodita y dale su muñequito ok tienes tu muñequito para dormir sí de todos modos vamos a ponerle la miren para acá a ver si lo ven mejor sí esta carita mía es muy gordita voy a ponerte las medias porque yo sé que por la noche tú das vuelta y te quitas se te sube ay sorry se te sube la ropita él pesa él pesa sí se te pesa qué natural tiene las piernitas ven para acá yo no sé pero yo lo veo hermoso de verdad bueno las medias chicas muchas personas yo vi cuando cuando estaba mirando el canal de Stephanie que lo vi que hizo el open box de verdad que me quedo me quedé así como que wow y ella misma hace alusión de verdad que está muy pero muy muy asequible pero aparte está tan tan pero tan lindo bueno el caso de ella tiene la hembrita la hembrita es igualita pero tiene bueno pero es hembrita ya sabe que ellos tienen su la hembrita y el baroncito bueno se define por sus por sus patecitas pero bueno está preciosa también como hembra está preciosa yo quiero comprarme la hembra para tenerlos como si fueran los twins vamos a ver es que estoy esperando a otro pero se ha demorado un poco porque este si viene de China que pasa con la media tu mamá te la está poniendo mal será posible a caramba que pasa así como que ahora yo no es que estoy de lado imposible de ponerse ay dios esa pierna tiene la piernita gordita yo creo que es que esta medida está un poco extraña esta la la mandé a buscar a Chein a Chein a Chein en breve no tiene mucho no sé si es el tamaño apropiado ahora no pero bueno ya tiene sus medecitas y miren sus muslitos ya está a taparlo que tiene que ya a dormir y nos despedimos ahora de tíos tías auntie nos despedimos hasta una nueva aventura en el mundo de los ripones bye bye